Que a los pobres de este país, que les faltan los dientes y que no pueden sonreír con dignidad, que no pueden comer y masticar como lo indica el plan alimentario, que además esas bocas no son revisadas y también muchas veces son focos de infección importante que pueden afectar la salud de la gente e inclusive la vida tengan acceso y que la extracción no sea la solución. Que si hay que extraer, se extraiga, pero que también puedan hacerse precisamente las prótesis dentarias absolutamente gratuitas para todos los argentinos. En Río Gallegos, desde julio hasta principios de diciembre, se realizaron 889 prótesis y 3.371 atenciones a 875 pacientes, promedio de 4 consultas por paciente. La primer consulta, y por eso hablábamos de la flota, se hace en la unidad sanitaria de primer nivel de atención, ahí es donde te pueden hacer el tratamiento de conducto o que te hacen en cualquier consultorio odontológico, extracción, curarte una carie, etcétera, etcétera. Pero también, si te tienen que poner la prótesis, ahí ya tienen un escáner igual al escáner del camión grande, y ahí ya te toman todo el modelo y cuando vas, pasas a la segunda parte, que es el segundo camión, compramos 10 unidades sanitarias móviles para rehabilitación que se dividen en 3 compartimientos con baño que además son conectados a todo grupo generador y se van a trasladar a lo largo y a lo ancho del país para que Argentina, para que los argentinos sonrían con dignidad. También hoy hemos entregado la computadora del Prada Conector Igualdad, 4.700.000, 4.700.000, 4.700.000, no hay ningún alumno, no hay ningún docente de escuelas públicas argentinas que no cuenten con una computadora de Conectar Igualdad. Hemos cubierto la brecha digital. Todas las escuelas van a recibir un fondo de 80.000 pesos para que en el lapso que media en el tramo de vacacional puedan hacer las pequeñas reparaciones en los colegios. La verdad es que hoy se conoció una información, un informe de la OCDE, que como ustedes saben es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de la ONU, la ONU ya saben qué es. La OCDE se conforma con 34 países, 34 países que representan el 80% del PBI mundial. Hicieron un estudio sobre Latinoamérica y determinaron, la OCDE y la ONU, que la Argentina, nuestro país, es el mayor inversor de toda América Latina en el tema educación. Argentina se encuentra, dice, asignando recursos por el 6,3% del PBI, más que el promedio regional y también más que el promedio de la propia OCDE. La OCDE agrupa, les digo, a los países con mayor poder o producto bruto económico de todo el planeta. Pero además, la Argentina, nuestro país, es el de mayor inscripción en la educación formal, supervivencia y duración formal de la educación medida en años. Y en términos de igualdad en el acceso, también Argentina tiene el mayor promedio regional. Somos el país más igualitario en materia de acceso a la educación, con niveles superiores en materia estatal que los países de la OCDE, donde alcanzan al 83,9% y donde sí en los países más desarrollados, hay un 16,1% de los privados, o sea, 3% más, casi 3,5% de los privados invierten más en educación en los países desarrollados. Acá es al revés, invertimos más el Estado y menos los privados, pero realmente somos los que más invertimos. Por eso, Estado e igualdad, como digo yo, son dos términos inseparables. Quiero felicitar a todos los hinchas de Racing Club de Avellaneda por el campeonato. Esto va por cadena, porque si no se acabó, no me lo va a perdonar nunca. Y además, verlo a mi hijo y verlo a mi nieto en una foto, los dos con la camiseta de Racing y con la boca así abierta de grande, gritando, la verdad que me llenó de emoción, de ilusión, y yo sé porque son muy sufridos los hinchas de Racing, igual que nosotros los de gimnasia. Así que un homenaje a todos, realmente, y felicitaciones. En homenaje a esos 31 años de democracia que conmemoramos, que festejamos, le hacemos el homenaje con este Plan Nacional de Salud Dental Argentina Sonríe, le hacemos el homenaje entregando la computadora número 4.700.000, le hacemos el homenaje dando un fondo especial para casi 5.000 escuelas de todo el país, para que las clases puedan empezar con absoluta normalidad, porque las cosas funcionan adentro de la escuela. Y les pedimos a todos, a los papás, a las mamás, a los alumnos, a los docentes, que todos pongan el esfuerzo para que no solamente funcionen las escuelas, sino para que también funcione la Argentina, que es la que nos contiene a todos.